Libro de Zacarías, Capítulo 1 En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Hido, diciendo, Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. A los veinticuatro días del mes undécimo, que es el mes de Zebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Hido, diciendo, Vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos, respondió y dijo, Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron, Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacios de setenta años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, Clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion, y escogerá todavía a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Capítulo 2 Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, Corre, habla este joven diciendo, Sin muro será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sion, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Capítulo 3 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha, pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid, y debajo de su higuera. Capítulo 4 Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló, diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra, con aclamaciones de, gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plumada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Capítulo 5 De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de veinte codos de largo y diez codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alce luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Capítulo 6 De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos soberos rusios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los soberos salieron hacia la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra y dijo, id, recorrer la tierra y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Capítulo 7 Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno que es Quisleu cuando el pueblo de Betel había enviado a Zarecer con Regémelec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos setenta años ¿Habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis ¿No coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo Así habló Jehová de los ejércitos diciendo Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano No oprimáis a la viuda al huérfano al extranjero ni al pobre ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon también ellos clamaron y yo no escuché dice Jehová de los ejércitos sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese pues convirtieron en desierto la tierra deseable capítulo 8 vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos se lea a Sion con gran celo y con gran ira la se lea así dice Jehová yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad así ha dicho Jehová de los ejércitos aun han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas así dice Jehová de los ejércitos si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos dice Jehová de los ejércitos así ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia así ha dicho Jehová de los ejércitos esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados dice Jehová de los ejércitos porque habrá simiente de paz la vid dará su fruto y dará su producto a la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones o casa de Judá y casa de Israel así os salvaré y seréis bendición no temáis mas esfuércense vuestras manos porque así ha dicho Jehová de los ejércitos como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira dice Jehová de los ejércitos y no me arrepentí así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días no temáis estas son las cosas que habéis de hacer hablad verdad cada cual con su prójimo juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso porque todas estas son cosas que aborrezco dice Jehová vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos el ayuno del cuarto mes el ayuno del quinto el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades amad pues la verdad y la paz así ha dicho Jehová de los ejércitos aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos yo también iré y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros capítulo 9 la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrach y sobre Damasco porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel también Amad será comprendida en el territorio de este Tiro y Sidón aunque sean muy sabias bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles y aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego verá Ascalón y temerá Gaza también y se dolerá en gran manera asimismo Ecrón porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá y Ecrón será como el Jebuceo entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor porque ahora miraré con mis ojos alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de Asna y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra y tú también por la sangre de tu pacto serás salva yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua volveos a la fortaleza o prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha y despertaré a tus hijos o Sion contra tus hijos o Grecia y te pondré como espada de valiente y Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago y Jehová el señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro Jehová de los ejércitos los amparará y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón o como cuernos del altar y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas capítulo 10 pedida a Jehová lluvia en la estación tardía Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira han hablado sueños vanos y vano es su consuelo por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño la casa de Judá y los pondrá como su caballo de honor en la guerra de él de él saldrá la piedra de él la clavija de él el arco de guerra de él también todo apremiador y serán como valientes que en la batalla huelgan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballo serán avergonzados porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado porque yo soy Jehová su Dios y los oiré y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino sus hijos también verán y se alegrarán su corazón se gozará en Jehová y yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes bien que los esparcí entre los pueblos aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galahad y del Líbano y no les bastará y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre dice Jehová capítulo 11 oh Líbano abre tus puertas y consume el fuego tus cedros aúlla oh ciprés porque el cedro cayó porque los árboles magníficos son derribados aúllad encinas de bazán porque el bosque espeso es derribado voz de aullido de pastores porque su magnificencia es asolada estruendo de rugidos de cachorros de leones porque la gloria del Jordán es destruida así ha dicho Jehová mi Dios apacienta las ovejas de la matanza a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables y el que las vende dice bendito sea Jehová porque he enriquecido ni sus pastores tienen piedad de ellas por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra dice Jehová porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey y asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos apacenté pues las ovejas de la matanza esto es a los pobres del rebaño y tomé para mí dos callados al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras y apacenté las ovejas y destruía tres pastores en un mes pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí y dije no os apacentaré la que muriere que muera y la que se perdiere que se pierda y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos y fue deshecho en ese día y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí que era palabra de Jehová y les dije si os parece bien dadme mi salario y si no dejadlo y pesaron por mi salario treinta piezas de plata y me dijo Jehová échalo al tesoro hermoso precio con que me han apreciado y tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro quebré luego el otro callado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel y me dijo Jehová toma aún los aperos de un pastor insensato porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas ni buscará la pequeña ni curará la perniquebrada ni llevará la cansada a cuestas sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas hay del pastor inútil que abandona el ganado y era la espada su brazo y su ojo derecho del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido capítulo 12 profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos todos los que se la cargaren serán despedazados bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella en aquel día dice Jehová heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete más sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera y los capitanes de Judá dirán en su corazón tienen fuerza a los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios en aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén y librará a Jehová las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios como el ángel de Jehová delante de ellos y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimon en el valle de Meguido y la tierra lamentará cada linaje aparte los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí los descendientes de la casa de Levi por sí y sus mujeres por sí los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí capítulo 13 en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia y en aquel día dice Jehová de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia y acontecerá que cuando alguno profetizare aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir y dirá no soy profeta labrador soy de la tierra pues he estado en el campo desde mi juventud y le preguntarán ¿qué heridas son estas en tus manos? y él responderá con ellas con ellas fui herido en casa de mis amigos levántate oh espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío dice Jehová de los ejércitos y ere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos y acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera quedará en ella y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios capítulo 14 he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en frente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Asal huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura será un día el cual es conocido de Jehová que no será ni día ni noche pero sucederá que al caer la tarde habrá luz acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno su nombre toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananiel hasta los lagares del rey y morarán en ella y no habrá nunca más maldición sino que Jerusalén será habitada confiadamente y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia así también será la plaga de los caballos de los mulos de los camellos de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos y no habrá de los ejércitos y no habrá Gracias.